A.N. Radio 102.3 FM, la voz de la Asamblea. Bueno, mañana comienza la fiesta fúnebre de los adecos y su muerto, Carlos Andrés Pérez. Arriban a Venezuela los restos de Carlos Andrés Pérez. Hasta ahora, entre los factores políticos de la contrarrevolución, solo se ha pronunciado acción democrática. Partido donde militó el expresidente. El Partido Blanco anuncia tres días de aquelarre, perdón, días de funerales, donde se tratará de reivindicar la figura de este neoliberal, agente de las políticas represivas de Rómulo Betancourt, cuando fue catalogado de ministro de policía. Era el ministro de Relaciones Interiores por aquel entonces, el gobierno de Rómulo Betancourt. Y comandó el aparato de persecución, tortura y asesinatos que montó el gobierno del gurú ADECO, además de gran culpable de la masacre de febrero de 1989. Por supuesto, es interesante apreciar esto que les voy a comentar, que para el resto de los partidos de la derecha no se presenta la situación muy fácil, porque por una parte, si se vinculan directamente a la celebración de CAP, estarán dando una clara demostración de apego al pasado, cosa que ellos le tienen espanto, y cargando con la cruz de ese 27 de febrero, cosa que tratan de disimular por todos los medios, mientras intentan venderse como el futuro. Pero si no lo hacen, estarán tirando también al Sanjón, a su propia estirpe política, y quedarán como unos hipócritas ante la opinión pública. De manera que, muy probablemente, asuman una posición ladina, guavinosa, de ponderar las virtudes de Carlos Andrés Pérez, y reconocer que cometió errores, impulsando una actitud condescendiente, que ayudará en la labor reivindicadora de esa funesta figura, que asumirá ADECO por toda la calle del medio. La emisora 102.3 FM, que será la voz de la Asamblea AN Radio. Para contribuir con esa obligación, esa responsabilidad que tenemos de informar, con la responsabilidad que tenemos de impulsar la participación y el protagonismo del pueblo, nosotros entonces vamos, desde este momento, a contar no solo con AN TV, el canal de la Asamblea, sino que vamos a contar con AN Radio, la voz de la Asamblea. Vamos a encender la radio en este momento, estamos encendiendo la radio en el dial 102.3 FM. En el aire, AN Radio 102.3 FM, la voz de la Asamblea.